El gobierno federal ha usado para obtener más imaginación para saber las requerices entre no con impastos. Lo que estamos tratando con todos los federales de prioridad de los años es que se tiene a cabo en México y, por ejemplo, de gratis a que no entran en el impasto durante el gobierno de Cinellar, sino en años, sino en el entramiento a la reacción y se agarran las noticias de las finanzas públicas. Dejando con las cosas modernas, de las ganadoras que no son en las autoridades de Cinellar, también hará todo eso para la deuda de la red de Cinellar, pero también la desordenada pública histórica y eso, no solo de empleo propios, sino también para integrar todo el mismo gobierno federal o reconocido que esa operación de la ciudad 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 fue una razón para que la construcción de estos momentos. Tengo mejores indicadores económicos de todo el país, tenemos la construcción de empleo, tenemos un mayor combate de la pobreza, tenemos un crecimiento de todo el tiempo en la de todo el tiempo y creo que el problema es el nivel personal. Y es que, sin duda, yo soy del trabajo mejorado, del trabajo de seguridad, del trabajo de educación para que la personas les dejen en la naturaleza. Está creciendo esa gente, en la patria potestad, tiene el papete económico, no puede gastar, tiene la política sin seguridad. y en esta crisis que por lo largo del empleo es increíble que el gobierno federal y en caso del primer presidente del empleo, lo que menos por lo largo en este momento es bastante trabajo, todos los mexicanos pero por eso me ha dado la amplia de esta crisis nosotros consideramos tener un otro ejemplo exitoso de países de otras partes del mundo, incluso más difícil en su situación económica como México y están desminuyendo la carga fiscal a los sectores económicos aquí en el éxito y eso se ha definido la carga fiscal se propone el día del plano y esto va a amenizar la situación económica que se está viviendo también de las familias que tenemos que promover que el consumo se finalice para que el círculo de la economía se le acceden y entonces en losinhos pero en los tacos sin головos decir que el comercio violín no. Eso no hay